Poquito a poco Poquito a poco Poquito a poco Volveré a encontrarme con vosotros Volveré a sonreír en la mañana Volveré con lágrimas en los ojos Mirar al cielo y dar las gracias Volveré a sentarme con los míos Volveré a compartir mi alegría Volveré para contarte que he soñado Colores nuevos y días claros Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar, va y creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar, va y creciendo Uno se cree que las mató El tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Volando voy Volando voy Volando vengo Volando voy Volando vengo Volando a subir Por el camino Por el camino Por el camino Yo me entretengo Por el camino Por el camino Yo me entretengo Ay Aunque a veces duele, enamorado de la vida, aunque a veces duele, si tengo frío, busco candela, ay, si tengo frío, busco candela, voy, voy, vola volando, voy, volando vengo, volando volando, voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo. Por el camino yo me entretengo. Señoras y señores, sepan ustedes, señoras y señores, sepan ustedes que la flor de la noche es pa' quien la merece, que la flor de la noche es pa' quien la merece. Voy, voy, vola volando, voy, volando vengo, vola volando, voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo. Música Y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. A veces sueña ella y se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, con sonrisa abierta y ternura en las manos, no sabe quién sufre en silencio. ¿Quién puede ser? Su amor es secreto y vive así de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primera vez? Y casadas ya despiertas. A vosotras y sólo a vosotras que sois, la sal de la tierra y el jardín de la vida. Bienvenida. Bienvenida. ¿Quién le mandaba costumbres de su tiempo? ¡Joder, que la fiesta se y de la belleza! ¿Que ese negocio tan secreto no tiene los cabellos largos y los ojos negros? ¡Y quién le da usted y el gallo! ¡No hay zapada con la jardina! ¿Te lo sabía así? ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué mierda! ¡Ja, ja, ja! Dicen que no se lo comprenda el buen amor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, vamos a estar aquí que nunca lo has sentido! ¡Pero no sé si sería así! ¡Cuidado es para qué! ¡Eso sabrosa! ¡Eso sabrosa! ¡Eso sabrosa! ¡No le gusta nada, Martín! ¡Mira! ¡Ya que ha llegado a sospechar que sí! ¡Voy a casicarse de tu vida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Sí! ¡A esta zorra! ¡Ya lo que estamos perdidos! ¡Debe ser sólo un caminante que extravió tu rumbo! ¡No! 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 ¡Te lo dije! Yo he dicho que cuando todos los amantes se besan y suena un altaborazo, ¡siempre eres el marido! ¡Dení! ¡Ah! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Es Seth! ¡Ya están viendo! ¡Ya están viendo la puerta de un señor de maestra! ¡Me voy a morir inmediatamente! ¡No! Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' creciendo Poquito a poco entendiendo Que no vale la pena andar por andar Que es mejor caminar pa' creciendo ¡No! 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 Graciass a la vida que me ha dado tanto gracias a la vida que me ha dado tanto lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi fiel amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido El abecedario, con él las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando Ya, el tontito Me faltó otra vez la mía Gracias. 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 Gracias.